hola y bienvenido al canal de tony como me gustan los trenes vamos a jugar a train station jugando un ratito subo al nivel 147 para llevarme 6.500 de acero 4.200 duranio 4000 de cemento espectacular mira como mis vecinos internacionales me acaban de mandar trenes y uno para el museo el s64 un rail y un duble fantástico además se desbloquean el br class 89 eléctrico que tira de 14 vagones la p de class 218 duble que tira de 14 en el momento no voy a comprar estoy interesado en hacer el contrato número 19 de george para recibir otra locomotora que tira de 10 vagones preparo esos trenes y los mando por líneas internacionales a george en este caso irían 108 mil monedas con 9.600 pasajeros aquí ha llegado un tren express y tengo también cositas que hacer cómo recoger ese correo que hay en la estación visitar a san para dejar a cero en este caso casi 12.000 y completar el contrato número 6 llevarme 5.100 puntos de experiencia y 20 gemas espectacular porque llegó hasta las 163 ando loco por comprar en la tienda algunas locomotoras de gemas por ejemplo a ver la que está lanzada ahora la tdm 45 me da liste que tira de 45 vagones pero me faltan 12 gemas y para ello tengo que hacer el contrato de mizuki aunque está un poquito lejos para conseguir esas 40 gemas contrato número uno de la japonesa mizuki se pone interesante más trenes internacionales que demandan roland don y cristo gracias a todos por enviarme todas estas estupendas locomotoras recursos oro sigo con el contrato 19 del george todavía falta por mandarle un poquito de oro preparo sus trenes internacionales en mis siete líneas estoy intentando ahorrar para conseguir la octava línea 108 mil de oro por aquí no sé si será suficiente yo creo que sí pero por si las moscas reparto aquí y otros 38 mil 800 no sé si lo voy a mandar también a mis remitentes compañeros que han mandado oro a mi estación y así se lo agradezco este también país compañeros a ver si amplio estas rutas y de momento me van a 4 aquí hay otro tren express ya ha llegado a la estación de george los trenes con oro voy a descargarlos rápidamente por aquí 118 mil 800 433 no 15 mil 500 era un vagón aquello ya se ha completado el contrato número 19 de george 7600 puntos de experiencia y una locomotora doradita de 10 vagones que ahora veremos cuáles tiene muy buena pinta aunque tira de pocos vagones en la estación de mizuki también han llegado los trenes internacionales que ha mandado con cemento y caucho y todavía lejos de recibir esas 40 gemas que parece muy interesante es la golden scottsman de vapor tira de 10 vagones esa era una locomotora de recompensa han llegado mis trenes locales y los voy a mandar a trabajar a esta por ejemplo no sé si mandarle dos días o una semana carga transcontinental se le voy a mandar una semanita de trabajo a esta locomotora que tira de 22 vagones y es por los 5.000 puntos de experiencia a ver si con ello me llevo algún logro no lo sé si hay que mandar alguna locomotora especial en la bella golden gate los demás trabajarán 18 horitas están dejando una bonita recompensa de recursos y a ver si luego en la tienda veo si puedo comprar esa nueva línea internacional interesante o ampliación de ruta por ahí viene el tren de míster y el cargadito poco cargadito sólo con una gema 167 a falta de 8 más trenes locales que enviar al depósito algunos porque a sacar a otros que sean más interesantes y mandarlos a la bahía golden gate 18 horas siempre trabajando que no paren de traer recursos oro y todo lo que sea necesario y experiencias sobre todo para ir llegando hoy si también me acerco al nivel 150 y ojito que ya hay nuevos trenes internacionales en estación roland me vuelve a mandar un eléctrico triple para el museo frank mandó dos trenes y rolan otro más la ns 1600 triple acumulando ese nivel 22 de ingenio de locomotora 2 todavía lejano falta de más de 40 locomotoras en cambio ya puedo comprar en las ampliaciones de estación la línea internacional 315 mil de madera 315 mil de clavos 315 mil de fuel 68 mil puntos de experiencia que voy a llevar para enviar más trenes a mis amigos y los contratos estupendo octava línea y atención que he completado el esparcidor de madera gastar 380 mil de madera la tienda 10.000 puntos de experiencia y una locomotora también el esparcido de clavos hasta 380 mil clavos en la tienda bonos de experiencia 10.000 puntos y otra locomotora esto esto me acaba de sorprender voy a el almacén la gc 37 que tira de 12 vagones y la cp 1.400 w ya sé que tira de 12 vagones fantástica recompensa la que me llevo mientras que demetrius y ton dejan descargando sus trenes en mi estación nuevo logro de bloqueados el derrochador de madera y el derrochador de clavos como tenía cómo está el juego interesantísimo octava línea internacional hay que preparar nuevos trenes ya sabes 16 líneas locales 8 internacionales las que llevo las clases de player que tira de 15 vagones de vapor la voy a colocar con trenes de pasajeros enviando la internacional a george por ejemplo y también vamos a hacer una eléctrica o una diésel una eléctrica hacer de 559 no la 10 en la ugl twilight hay doble que tira de 13 y cargadita también con pasajeros y también la enviamos a internacional a sam mientras tanto en mi estación han llegado trenes de roland christophe no y os dicen que me acaba de mandar otra eléctrica más para el museo fantástico sigo acumulando nuevos trenes en ese pedazo de museo llamado a un tren express la capo aris impresionante para que llegue ese tren express y quedarme con 50 sin vatos de jefe de estación estos son mis trenes locales y los voy a mandar nuevamente la vía golden gate por 18 estipé me manda otra eléctrica más para el museo genial estipé que bárbaro una bonita locomotora que a ver cómo se llama la que hay b1 chulada que estaría bastante más moderna y sigo creciendo en el juego nivel 147 cerquita del 148 no paro me quedan 84 mil puntos de experiencia y no paro de mandar mis trenes para que ganen recursos y experiencias 18 horas a la bahía golden gate y de momento aquí lo voy a dejar esperando que te haya gustado el vídeo y que no te vayas a perder la serie porque aquí sigo jugando investigando y coleccionando trenes en tren station hasta luego y